¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Voy a votar, votar por rey, vivir seguro es mi corrupción. Solo con él no voy a lograr, vivir tranquilos, la, 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 la. Voy a votar, votar por rey, vivir seguro es mi corrupción. Solo con él no voy a lograr, vivir tranquilos, la, 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 la. Voy a votar, votar por rey, vivir seguro es mi corrupción. Solo con él no voy a lograr, no voy a lograr, no voy a lograr, no voy a lograr, no voy a lograr. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!